¿Os habrá pasado alguna vez que os aconsejen vivamente una película? Una vez vista, acabamos exclamando, bah, no había para tanto. Os cuento esto para que os hagáis esta pregunta. ¿Qué piensan de una escuela los padres que la visitan si, en el folleto o en la web, han leído antes frases grandilocuentes sobre la calidad del proyecto, las maravillas de las instalaciones, la innovación del centro, etc.? Es que la satisfacción no depende sólo de la realidad, sino de las expectativas que nos hemos generado antes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Branding Escolar. La fórmula de la satisfacción es esta. S igual a R menos E. Es decir, la satisfacción es igual al resultado obtenido menos la expectativa generada. Si la expectativa es alta, el resultado tendrá que ser también importante para que se genere satisfacción. En cambio, cuando la expectativa era baja, habrá poca decepción, o bien hará falta una realidad muy simple para llegar a la satisfacción. En definitiva, cuando el resultado mejora lo que esperábamos, no hay nunca insatisfacción. Conviene que lo tengamos presente cuando hacemos publicidad de nuestra escuela, bien sea a través de folletos, de la web o de conversaciones directas. Todo lo que afirmamos condiciona la percepción que tendrán los demás, y en consecuencia su satisfacción. En general, tendemos a realzar las grandes virtudes de nuestro proyecto educativo, la calidad profesional de nuestro profesorado, la preparación con la que nuestros alumnos saldrán de la escuela, las maravillosas instalaciones, olvidándonos de que estamos haciendo promesas, y por tanto adquiriendo unos compromisos. No es que tengamos intención de mentir, son cosas que queremos que se cumplan. Por eso las tenemos en nuestro programa. Diría que son parte de nuestra identidad corporativa, pero es que no siempre somos aquello que queremos ser. De acuerdo, nos proponemos convencer a los posibles futuros padres para que vengan a la escuela, y ponemos allí toda la carne en el asador. Si los convencemos por algún motivo en un grado que no sea del todo cierto, habría sido mejor no haberlos convencido. Un cliente insatisfecho es siempre un foco de mala reputación. Así pues, el objetivo que nos tenemos que proponer es ajustar la expectativa del receptor a nuestra realidad. Pero hay un problema. La expectativa es una percepción subjetiva e individual, y por eso mismo difícilmente mesurable. No podemos, por tanto, establecer fórmulas generales. El camino para acertar en cada caso exige conocer bien a nuestros interlocutores, en la medida que los conozcamos mejor, podremos aclarar cuál es su expectativa y confirmarla o cuando convenga corregirla. Así pues, si queremos conocer la expectativa de la gente, por ejemplo, de las familias que vienen a visitar la escuela, no hay más remedio que interesarse por ellos. Todo pasa a través de la personalización de las campañas de promoción y de la preocupación real por los demás, que no puede ser una mera técnica. En la medida que seamos capaces de comprender las necesidades y satisfacerlas, estaremos superando también sus expectativas. En el libro Tu escuela es una gran marca, anoté algunos consejos prácticos en la gestión de las expectativas. Son más de una veintena. Destaco solo el top ten. Primero, mostrarse íntegros y con voluntad de servicio, no priorizar los objetivos de captación, sino el beneficio de la familia receptora del mensaje. Segundo, centrar nuestro lenguaje en las necesidades del cliente, no en nuestras virtudes. Tercero, no comprometerse a resultados que no podamos garantizar. Cuarto, el camino más adecuado para no prometer es, primero, escuchar, comprender, intentar entender las necesidades. Quinto, no pretender solucionar inmediatamente cada pega, probablemente antes habrá que conocer bien más detalles. Sexto, no querer convencer con argumentos racionales, convencen mucho más la empatía y la simpatía. Séptimo, hablar con humildad de nosotros mismos, no ponernos adjetivos. Octavo, no compararse nunca con los demás, hablar bien de la competencia. Noveno, demostrar con datos objetivos contrastables nuestros resultados positivos. Y décimo, ser muy transparentes con los resultados no tan buenos, reconocer los errores que se han generado por expectativas que no se podían conseguir. Y hablando de expectativas, ¿qué os parece este episodio? ¿Satisface vuestras expectativas?